Pero nos quedamos por el mundo hoy. Nos quedamos por el mundo, vamos a dar una vuelta y vamos a conocer historias y personajes en el mundo que en algunos casos rozan con lo de ciencia ficción, porque uno dice esto es verdad, esto no puede ser verdad. Sin embargo tampoco hay manera de demostrar lo contrario, entonces cuando uno no puede demostrar lo contrario queda en el libre albedrío de la gente, el que quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea, porque digamos ninguna de las dos se puede probar. Por ejemplo, este caso que vamos a ver hoy, que si hubiese hecho aportes jubilatorios el hombre sería hiper mega multimillonario, porque según la ciencia dice de que este hombre es el más longevo o fue el más longevo del mundo con, presta atención y no es un chiste, 256 años. No, pero espera, no. ¿Dos, cinco, seis? Exactamente. Yo no sé si creerlo o no. No, no puede ser. Una de las historias reales más sorprendentes es la de la noticia de este hombre, que se llama Li Qingyuan. La fecha de la muerte de Li Qingyuan fue el 6 de mayo de 1933. Y apareció un artículo en el New York Times que decía la vida increíble de este hombre que murió... No, no puede ser. ...con 256 años. En 1930, Wu Xunxie, decano de la Universidad de Chengdu, descubrió evidencias documentales de la historia de este hombre. Por ejemplo, dos felicitaciones del emperador para Li Qingyuan, una para felicitarlo por su cumpleaños número 150. Esta mujer que vemos ahí es la más longeva del mundo. Bueno, ya le voy a contar la historia. Y otra para el que hacía... Es decir, ¿cuál era la evidencia? La evidencia de que este hombre tenía la edad que tenía era esto justamente. Las felicitaciones escritas por el emperador de China, que lo felicita por sus 150 años y después lo felicitó por sus 200 años. Bueno, los consejos que dio este hombre antes de morir para sobrevivir al común de los mortales dijo... ...conserve el corazón tranquilo, sentarse como una tortuga y dormir como un perro. A sus 256 años de edad ya habría sobrevivido a 23 esposas... ...y 180 hijos. ¡Ay, ay, ay! Las celebraciones familiares en esta casa, bueno, tenían que ser una locura, imagínense. Claro, usted iba muriendo y él seguía vivo. Claro, imagínate... No, pero es que además digo, imagínate la torta. 200 velas. Tenía que hacer una torta enorme. Bueno, fue un experto en medicina herbal este hombre. Y también fue asesor de artes marciales y estrategia de varios nobles emperadores. Sin duda, un personaje fascinante. Desde la muerte, en la que veíamos era la jamaiquina Violet Brown, que murió en el año 2017. ¿Cuántos años? Con 117 años. Claro, pero esto es un caso, no sé, me cuesta creer esto. Bueno, y es el quinto ser humano más longevo documentado, porque ese es el tema. Hay muchos que... hay un montón de testimonios que puede llegar a tener la edad que tiene, pero no hay cómo demostrarlo fehacientemente. En el caso de este hombre, lo que se cuenta que se puede tomar como algo fehaciente son las felicitaciones escritas de un emperador. ¿Por qué se lo toma en serio? Porque un emperador... A ver, el papel en donde está escrito, sobre todo en China, un emperador es un papel especial, tiene un sello especial, digamos, no se puede falsificar, a eso me refiero. Entonces, o si uno lo falsifica se da cuenta. Entonces, si tenemos los dos papeles de que lo felicitó primero cuando cumplió 150 años y después otro emperador lo felicitó cuando cumplió 200 años, bueno, ahí se puede tomar como una prueba. Bueno, la cuestión es que hubo varios, una japonesa que se llamaba Navi Tajima, bueno, ¿quién más? A ver, en Japón, en Estados Unidos, Italia, sobre todo en algunos pocos de Francia, en Reino Unido y Canadá también se han encontrado casos. Por ejemplo, la francesa Jean Calment con 122 años. Sí, pero claro, ninguno supera los 100... Bueno, esto, 122... ¿Pero este señor? Tremendo. Bueno, China siempre reclamó el primer puesto. China siempre, históricamente, reclamó que este era el hombre más longevo del mundo. Con 256 años. Si alguien está confuso, haber mezclado los siglos XVII con los diarios modernos, es porque Li Xinjuan murió en Sichuan en pleno siglo XX. Murió el 6 de mayo de 1933. Los papeles en cuestión eran felicitaciones del gobierno imperial chino, esos que yo te contaba. Sí. De las felicitaciones. O sea que fue en el año 1827 el primero y 1877 el segundo. Un corresponsal del diario norteamericano se fue hasta China, del New York Times, preguntó a los vecinos que declararon que sus abuelos ya le habían conocido cuando ellos eran niños. Aquel personaje se convirtió en centro de atención para la prensa internacional durante un tiempo. Fue la revista Time la que se apuntó un tanto al contar un resumen de la vida de este hombre. Bueno, según Daliu, que es una mujer que vive en Chile, la clave de su longevidad estaba en haber practicado todos los días sin falta artes marciales típicas chinas. Bueno, creen o reventar, chicos, porque en realidad uno puede sacar conclusiones de la edad de este hombre. No me voy a poner en hacer cuentas matemáticas, pero rápidamente, si en el año 1877 festejaba los 50 años, los 200 años, según esta felicitación del rey imperial de China, y murió en 1933, haga la resta o la suma y le va a dar 256 años. Por eso, tremendo, porque la verdad que fascinante, increíble, ¿y cuál será el secreto? Bueno, él dijo, ¿no? ¿Cuál era el secreto? Que todo tenía que ver con la paz de cada uno. Y yo creo que, no te digo vivir 200 años, pero uno puede alargar su calidad de vida si tiene buena calidad de vida y tiene que ver con la paz que uno tiene adentro, ¿no? Así que, bueno... Ah, me sorprendiste con la historia. Historias del mundo de color, si se quiere, para cerrar esta semana y encarar el fin de semana con esperanza de que a lo mejor le puede tocar a usted vivir toda esa cantidad. Imagíname a mí los 256. Una pregunta le hago. ¿Será bueno vivir tanto tiempo? Porque, como decís vos, se te mueren todos los seres queridos. Es que, claro, ese señor, imagínate en 256, perdió todos los hijos, los nietos, las esposas... Amigos, todos. ¿Todo? Bueno, por eso debería haber tenido tantas esposas. 23. Y 180 hijos. 180 hijos. Me sorprendiste con la historia. Bárbaro, ¿no? Sí. Muy loco. Gracias. De nada. Gracias.